¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Grimoire, Heralds of the Wind Exemplar. Estamos en el telar de Xilak y bueno, todavía nos queda un rato hasta poder acercarnos a ella. Nos quedan un par de zonas bastante lamentables. A partir de aquí creo que vamos a empezar a encontrarnos con los hijos de Xilak. Y bueno, no va a ser agradable. Vale, dicho lo cual, ya estamos. El telar de Xilak. Y si no me equivoco, mira, empezamos bien con un mago, o sea, una gárgola mago. Un mago gárgola que da sus buenos PX y nada más. Ah mira, un espectro, estupendo. Buena forma de empezar. Fácil. Antes de seguir, vamos a mirar cómo vamos de experiencia. Tú estás muy muy cerca de subir de nivel. Tú estás... Esto parece cerca, pero es bastante lejos. Vale. No creo que suba en esta aventura. Tú estás aún más lejos. Vale, pues nada. Ulura va a ser la última que suba en mucho tiempo, así que vamos a ver. Bueno, este arco parece como una boca abierta preparada para tragar a todos los que lo atraviesen. No percibes nada más allá del... Perdón. No percibes nada más allá del aullido de un viento impío más allá de la entrada. De eso es. Y... No hay nada que podamos hacer aquí más que chocar contra las paredes una vez más. He chocado contra una pared. Vale. Elementales de fuego. Tan graciosos como siempre. Regeneran, hacen daño... Así, muy divertido. Buen turno. Vale. Nos ha... Nos ha... Bajado a cuatro personajes. Bueno. A Sarkhan, realmente. Yaolin. Tiene una bola de fuego. Muy bien. Bien pensado. Vamos a cambiar el conjuro que tiramos aquí. Vamos a usar... Mmm... ¿Qué podríamos usar? Es Rill Sound. Por ejemplo. No soy muy bueno ese acrítico. Simplemente hemos tenido muy mala suerte. 1800 PX y... Ulura gana un nivel. 14 puntos de vida. 9 de magia. 1 de inteligencia. 3 de fuerza. Muy bien. Y 6 puntos. Mmm. Podría que hay uno que no hemos ganado aquí. Pero bueno. Vale. Vamos a subirte esto hasta 95. Y... ¿Qué más te subimos? ¿Qué más te subimos? Mmm. Te subimos fuerza a 85 y constitución a 45. Algo así. Queda bastante elegante. Aquí, pues no sé. No sé qué más te podemos subir, la verdad. No puedes hacer Berserker. Podemos subirte... Creo que eres de los personajes que menos escalar tiene, sorprendentemente. Y... Tenemos que seguir subiendo Sorcery. Creo que ganamos algún conjuro. Que... Vamos a ver. Tenemos curar heridas pesadas. Vamos a aprenderlo. Y lo vamos a usar ahora mismo, de hecho. Y... Vamos a pillar Charm. Charm, por ejemplo, está bien. Vale. Gastas todo tu mana. Y... Eso es una pared. Estupendo. Vamos a echar... Un quicksave. De hecho... Vamos a usar muchos quicksaves. Podría usar escudo de fuego, pero creo que el escudo de fuego es que no dura mucho. Pero para esta zona estaría bien. Eh... Vale. Esto parece que gira aquí. Vale. Eh... Que probamos. Derecha, por ejemplo. Chocamos. Derecha otra vez. Y... Es un mago... Gargola... Gargola mago. Inconsciente. Estupendo. Vale. Estoy en marcha atrás. Derecha. Arriba. Arriba. O delante de delante. Vale. Aquí podemos meternos. Había un espectro. Qué bien. No sé si esto afecta a las posibilidades de crítico o qué. Lo tenemos a todo el grupo... Asustadillo. Vamos a ir así. He girado. Chocamos. Izquierda. Adelante. Izquierda. Adelante. Pared. No se sigue para arriba. Derecha. Derecha. Delante. Delante. Pared. Vale. Bueno. Probemos. Izquierda. Tenemos un camino a la derecha. Vamos a probar ahí para arriba primero. Oh. Ahí he visto algo. Y creo que lo he visto a través de la pared. Que va a ir una sala. Ok. Ahí está en la sala. Oh, por Dios. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Vamos a probar esto y podemos entrar aquí y había una gárgola. Hay algo ahí detrás. Era una gárgola. Hay un cofre. Menos mal. Tío. Qué mala suerte. Creo que estos son pruebas de inteligencia, por cierto. La inspección. Si miramos cuánta inteligencia tiene QS, tiene 67. No debería irle tan mal. A ver. Vamos a sentarlo de nuevo. Tío. Qué mala suerte, coño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Vale. Madre mía. ¿Qué hay aquí? Vaya, por Dios. Es pura mierda. Este lo voy a pillar, pero para mirar, creo que es peor. Este creo que tenemos a todo el mundo con zapatos ya. No quiero esto. No quiero esto. No quiero esto. No quiero esto. Este lo podemos pillar. Anillo de protección. Bueno. Estos son para pegar polletazos. Que podemos ponerse los a Arda. Pero es que en esta zona... O sea, no queremos subir su daño. Lo que queremos es que mate gente. No vamos a pillar esto. No vamos a pillar esto. Vamos a mirar de todas formas porque lo que creo... A ver. Bueno, para empezar vamos a mirar... Si todo el mundo tiene zapatos. Sí. Vale. El anillo lo podemos echar seguramente en algún... Algún joyero de estos o algo. Ahí mismo. Este es Magic Bells. Ya está. Y el este... Ah, tenemos el Battle Countlet. Que va a ser mejor que el Knuckle Duster, sin duda. Esto es... Uno de seis. Esto es... Tres de ocho. Vale. Bien. Dejamos esto aquí. Y también nos hemos llevado un escudo heráldico, ¿no? Era... Vale. De hecho, teníamos ya otro. Y no lo usamos. En eso estamos. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser descansar aquí. En la luz. Vale. Guardamos. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. Vale. Bueno, algo tendremos que hacer para venir aquí. Para abrir esa puerta. Quiero decir, igual es... Igual es después. Para salir. Vale. Aquí... Tenemos que bajar hasta la pared. Uno menos. Izquierda. Delante. Vale. Guardemos. Guardemos. Y... Vamos a probar. Izquierda. Arriba. Maravilloso. Era todo recto. Vale, estoy chocándome tanto de una pared. Vale. No puedo ir muy lejos. Entonces, vamos a probar. Derecha. 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 Vale. Me he dejado una entrada ahí. Y tenemos... Algo aquí a la derecha. Un fantasma. No un espectro. Un fantasma. Son distintos. Vale. Menos PX. Vale. No parece haber nada aquí. Derecha. Adelante. Adelante. Creo que es aquí, ¿no? Izquierda. Delante. Derecha. Izquierda. Izquierda. Abajo. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Oh. Loom long. Launch. Launch. Oh, no. Un elemental de fuego. Creo que aquí podemos... Aquí podemos descansar a gusto. Creo que esto es un safe haven. La cama. No. No esto, obviamente. Un 800 PX. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quiero algo de esto? Creo que no. Safe haven, aquí estamos. Vale. Y hay un foso. Un foso delante. Muy gracioso. No recuperamos espíritu, como siempre. Vale. Vamos a hacer así. Bueno, no como siempre, pero... Como algunas veces, que no sé por qué. Vale. ¿Podemos ya? ¿Se nos pasa el susto? No. Es que además, esta es la única forma de Glorp, de recuperar espíritu. No sé. ¿Tengo que salir a acercarme otra vez? Eso ha funcionado. No sé. No sé qué es lo que provoca que a veces funcione, a veces no. Miramos. Vale. Es una gran caída, lo cual significa que nos matamos ahí. Vale. Tenemos una casilla aquí. Sin enemigos. Vale. Tenemos que venir hasta aquí. Por suerte, aunque vayamos a ciegas. Vale. Podemos hacer eso. Derecha, delante. Derecha, delante. Nada por aquí. Izquierda, izquierda. Vamos a correr hasta el final del pasillo. Había una sala ahí. Uy, hemos estado al otro lado de eso. Ah, así es como lo habríamos detectado, que había algo más al norte. Izquierda, derecha. Me hemos pasado por varias. Tenemos algo aquí, justo delante. Uno, dos. Izquierda. ¿He fallado? He fallado. Aquí. Yo acabo de descansar. Yo acabo de descansar. Los engendros de Xelak. Son más rápidos que yo. Muerden. Drenan vida. O energía. No, no. Es vida. Ahí se curan. Tiran veneno mortal. Y creo que es mortal, de verdad. Ahora, matamos uno. Matamos el otro. Estupendo. Lo malo es que solo los sobrevivientes recuperan... Mala suerte, joder. Tío, hablando de mala suerte. A ver. Uno, dos, tres. Por Dios. Uno, tres. Dos. Creo que ya os lo he dicho alguna vez, pero el escalado en este juego, el escalado que uso, hace que el ratón sea muy poco controlable. Y eso que no uso aceleración ni nada, pero... Fingers. Vamos a llevarnos estas de invisibilidad. Vamos a pillar esto. O sea, no vamos a pillar esto. Al revés. Y fingers. ¿Qué me cuentas de fingers? Son unos guantes. Yo no te pongo guantes, vale. Pero... Veamos. Veinte de lockpicking, eh. Hmm. Hmm. ¿Esto cuáles son? O sea, Elite Manbrace. ¿Os puedes llevar tú? A llevar los Vulcanic. ¿Pero los puedes llevar? No puedes equiparlos. Creía que sí. Vale, vas a llevar eso simplemente porque estoy cansado de esto, de fallar. Vale, creo que aquí he detectado. Sí, tenemos pared delante, pared aquí, derecha, derecha. ¿Eso está cerrado? O es... No, la siguiente. ¡Ach! Mierda, Elementales. O Elemental. Madre mía. Y me ha causado una irritación. Bueno, podría haber sido peor. 800 pequis más. Vamos a curar a todo el mundo. Guardamos... Vale. Una delante, izquierda, aquí. Efectivamente. Vale, tenemos pared. Así que izquierda. Muy bien. Vale, no hay nada más. Vamos a venir... Creo que esto es la forma de seguir. Me ha parecido al pasar. Así que vamos a mirar por abajo. Porque había luz y estoy bastante seguro de que es la sala... Es la sala relevante. Tengo que descansar en medio del pasillo. Tengo que ir aquí mismo. No sé ni dónde estoy mirando, pero... No podemos ir con tan poca vitalidad por la vida. Vale. Izquierda. Delante. ¿Podemos girar hacia izquierda? No. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Uh, he pasado dos pasillos. Efectivamente. Izquierda. Nada. Derecha, derecha. Vamos a mirar izquierda, 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 hacia el sur. Y debería haber una pared delante de mí. Efectivamente. Así que vamos a mirar izquierda, izquierda, hacia el sur. Me he dejado una puerta. Atrás, derecha, delante. Otra vez, otra vez, dos de estos. Vale, vamos a volver. Atrás, izquierda. Ay, ay, ay. Limpiar estos mapas es horrible, ¿eh? Atrás, derecha, delante, izquierda. Ah, delante, adelante, derecha, delante, izquierda. Oh, sala. Izquierda. Puede que haya por aquí más... Hijos de Selak, de esos. ¿Me vas a guardar antes de tocar nada? Ah, pues no. Bueno. Gas tóxico. Todo el mundo envenenado. Estupendo. Bien, bueno. Es que más da. Para eso tenemos neutralizar veneno. A ver si veo con un nivel 3. Sí. Vale. Vale. No quiero nada de esto, la verdad. Ni el anillo de protección contra el frío. Tenemos un millón de esos. Tú ya tienes bless. Creo que todo el mundo tiene bless. Si lo tienes tú, me imagino que sí. Tú seguro que tienes bless. Y tú seguro que tienes bless. Vale, todo el mundo tiene bless. Ahí se queda. Vale. Pues... Lo que vamos a hacer va a ser volver aquí primero. No estamos moviendo. Mueve el ratón y de repente se moverá todo de golpe. Eso es que hemos llegado. Huevo. Vale. Ah, podemos mirar la cama. Tiene... Tiene bichos. Pone. Hay chinches y eso. Vale. Pues venimos aquí. 91% del mapa. Debería tener luz a la derecha. Aquí está. Arañas de Faset. Podría ser peor. Podría ser hijos de Selak. Muy bien. Fácil. Easy. A la primera. Ah, esto creo que... Sí. Bien. Esto son pistas para... Para el puzzle que ya hemos hecho. Que nos permite romper esto. Básicamente es la forma de conseguir esto. Pero ya lo hemos hecho, así que... ¿Es este? Ah, no. Esto es Fire and Water. ¿Dónde está... Quantum E-Core? Este. Por eso tenemos tantas cargas. Pero bueno. Aquí teníamos la pista sobre cómo hacer el puzzle. Vale. Vamos a guardar. Creo que de hecho tenemos que dejarnos caer ahí. Y claro. Luego saldremos por este sitio y habrá una... Habrá una forma de venir desde el otro lado. Así que vas a venir tú misma. Y vas a tirar un Feather Fall de este nivel. Y allá vamos. Y aquí estamos. En el vientre de Selak. Que si no me equivoco es otra mazmorra casi, casi, casi igual de divertida. Al menos esta tiene luz. Vale. Vale. ¿Veis estos huevos? Ah, mira. Mistagoa. Mistagoa. No sé qué es esto. Pero bueno. Que lo matamos. Estos son los huevos de los hijos de Selak de estos. Así que vamos a destruirlos. Esto creo que es como una... Estuvimos en una sala muy parecida. No en una sala. Una mazmorra muy... Uff. Venga. Esto empieza mejor. Así salvamos el veneno. Bueno, lo usa. Eso también me sirve. Se le afecta. Estupendo. Crítico. Bien. Tú vas a llevar Autohiel. Vale. Pues eso. Creo que hay experiencia extra. Joder. Gruz también. Creo que hay experiencia extra por romper todos los huevos. Pero bueno. Como vamos a pasar por todas y cada una de las casillas de este mapa también. Pues eh... Lo romperemos. Romperemos todos los huevos que hagan falta. Weekend. Mmm... Literalmente tres pasos. Describe distintas formas de romper los huevos estos. Otra vez este burpete. Los agarran. Mordiscos. La cosa es el veneno. El veneno mortal. Si no nos escupen el veneno mortal, todo bien. Aunque bueno. No sé. Se supone que tienes algo, pero no tienes nada. Vale. Vamos a descansar aquí en medio. Espero que no me ataquen. Sería una putadilla. La verdad. Bien. Vale. Y eso nos ha refrescado... Espiritualmente. Usa. The kick is up. Vale. Es como si estuviera jugando a... A fútbol americano. Vale. Arañas de fase. Estupendo. Bueno. Es aquí sí que estamos sacando bastante experiencia. Afectamos algo. Es aquí. Es aquí. Eso he hecho algo en algún sitio. Idealmente saldrían solo estos enemigos. La tan joven ahora es un charco. Podéis leer los mensajes si queréis. Pero esos son... Joder. Menudo grupo. Vamos a mantener el enter pulsado. Me han matado los importantes. Estos no importan. Ya está. Vale. Otra vez estos dos. Vamos. Vale. Eso es telaraña. Eso está bien. Telaraña no pasa nada. Es parálisis solo. Estupendo. Un turno. No ha muerto nadie. Lo mejor. ¿Tenemos que quitar parálisis? Creo que sí. ¿No? Igual no. Dios, es bastante parálisis además. Vamos a descansar entonces. A ver si eso cuela. Bueno, no pasó nada. Vale, eso le va a pasar enseguida. Oímos un sonido... Más adelante. No vemos nada en la oscuridad. Se oye... Se oye la voz de una vieja por ahí. Vuelo... O sea, conozco el olor de mi... De mis... De la sangre de mis propios hijos. Vale. Se queja de que los hemos matado. Y... Nos tiran bolas de fuego. Bueno, ha estado bien. Podría haber sido peor. Vale, no podemos abrir eso de todas formas. Así que voy a seguir pisando huevos. Vamos a tener enter porque no tiene más misterio que... O sea, si nos tiran ácido lo vamos a ver. Lo que quiere decir. Estupendo. Aquí. Vale. Esto nos va a llevar al otro lado, ¿no? Efectivamente. Vamos a estar al otro lado de esto. ¿Esto significa que hemos hecho el 100% de esta... De este piso? Sí. Bien. Podemos volver. Pisamos este huevo. Vale, la que decía... Era la mazmorraquía en la que te tenías que pegar a la izquierda... Y era como una espiral. Pues esto ya veis que es un poco lo mismo. Horrenda. Hemos empezado por los que no son. Estupendo. A job for foot, man. Ay, ay, ay. Vale. Eh... Entonces... Hemos debido dejarnos algo ahí arriba. Vamos a ir. ¡Ajá! He se ha abierto la puerta. Vale. 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 Guardamos... Mistagogue. Vamos a hacérnoslo en la otra dirección. ¿Hay más huevos? No, es peor. No sé si es que hemos aprendido ya a luchar contra ellos o qué. Tenemos a gente un poco asustada. Vamos a... A ver si podemos recuperarnos sin que nos ataquen mientras dormimos. Estupendo. Eh... ¿Aquí? ¿Qué vez hay más de estos? ¡Qué asco! Vale. Bueno, mientras no tiren... Tú tienes parálisis ahora. Me cago en todo. No tengo nada de curar parálisis, ¿no? Eso... Tengo la sensación de que es algo que cada vez que me pasa lo vengo a mirar. Y siempre acabo encontrando que tengo el conjuro de parálisis, pero no tengo el opuesto. Ni siquiera encuentro el de parálisis. Pero igual tenemos alguna poción para eso. Ay, un segundo. Me reposiciono en la silla que me está devorando. ¿Esto qué es? De la carne a la... O sea, de la piedra a la carne. No es... No es justo lo que quiero. Porque no somos de piedra. Curar parálisis. Esto sí quiero. Eso es. Vale. Tú vas a curar a todo el mundo otra vez. Guardamos. Mira, un phantom. Puerta cerrada una vez más. Vale. Sopla fuerte aquí el viento este. O sea, el viento... Ay. Si no, el estornudo. Eso es lo que suena por el foso este. Tenemos un foso aquí arriba, curiosamente. Vale. Pues eso. Suena por aquí. Y podríamos usar esto... Podríamos usar este... Claro. Pero aquí es por donde va Sela, que es lo que nos dice. Podrías usar este foso para moverte por aquí si pudieras caminar por las paredes. Eso es. Nosotros no podemos ser axi. Hay... Las estas de Spider Climb, pero no... No. Vale. No es una... No es una mecánica del juego. Guardamos. Oye, este da menos peques ahora. ¿Qué nos hemos dejado aquí, en esta pared? Aquí. Imagino que hemos abierto la puerta del sur. Vale. Descansamos otra vez, si podemos. No nos dejan. Ya estamos con el... El weakening ese. Vale. Por cierto. ¿Tú qué tienes? ¿Tienes maldición? No. Estás inconsciente, claro. Los... Los zombies. Cuando pegan, te dejan inconsciente. Vale. Experiencia, quería mirar. Hemos ganado un pico. Sí, de hecho, Sarcán está cerca de llegar a nivel 11 de Sage. Al menos es la parte positiva de tener un millón de combates en este sitio. Y al menos en este piso ya dan peques. Sí, ya lo habíamos visto antes. Guardamos antes de pisar aquí. Siempre dan 832, no sé. Vale, esto era el foso. Que la verdad es que no sé si... No sé si esto hace algo, la verdad. Bueno. Ah, mira. Es el mismo foso. Es del otro lado. Muy bien. Muy bien. Guardamos. de hecho creo que va a tirarnos más bolas de fuego esta en algún momento igual debería prepararme para eso antes de ese foso tal vez por aquí en algún sitio tú eras bueno tirando conjuros de fuego me acuerdo fire shield nivel 7 vamos a tener que ir uno a uno bueno pues lo pongo a los a los más blandos y ya está a ver pues si mira nos golpea jejeje te gusta a mi la forma en la que coso o la que tejo bueno nos insulta un poco uh hemos detectado algo en algún sitio ajá vamos a descansar creo que cuantos más huevos queden más dura es Selak pero cuanto menos huevos queden más rápida es o algo de eso hay una mecánica así vale hay un grito de horror a nuestro alrededor y nos llevamos creo que la experiencia por por haber destruido todos y cada uno de los huevos date una mil px cada uno no es que sea mucho pero pero bueno y por supuesto tenemos una vez más los mismos enemigos por cierto esto se llama el website de Selak tenemos tenemos esto creo que de aquí acabamos yendo a donde está el psicopomp también esta es otra zona larguilla y luego lo del psicopomp creo que es más corto pero lo que vamos a hacer va a ser parar hoy aquí por hoy por ya hoy ya aquí vamos a parar vale nos hemos hecho dos mapas enteros bastante sufridos esto cuenta 100% aunque esté el hueco ese vale este mapa horrible este mapa horrible ah este era un foso también el que queda es igual de horrible y ya digo después de esto el que viene es es rapidito al menos pero bueno la semana que viene nos haremos dos bosses o lo intentaremos dos bosses y un mapa horrible vale si llevarlo a lo suyo pero con esto habremos acabado con el tema de Dahlia podremos volver a a al 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 emperador y supongo que podremos hacer no hay varias cosas que podemos hacer tenemos también el circo bueno ya veremos en cualquier caso vamos a dejarlo aquí por hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta el final nos vemos la semana que viene con más Grimoire Geralt of the Wind de Exemplar y hasta entonces como siempre adiós un saludo y hasta la próxima